Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchas años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me pierdo ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Como por dentro yo te gritaba Déjame robar Como pa' llegar a todo eso que aunque no gustaba Sé que siempre mariposa Yo no me sentí tus alas Déjame robar tu beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robar tu beso que me llegue hasta el altar Como pa' llegar a todo eso que aunque no gustaba Sé que siempre mariposa Yo también sentí tus alas Déjame robar tu beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos el otro Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como va llenando de esos viejos que no gustaba Sé que siempre mariposa Yo también sentí tus alas Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vaya Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya tú sé que te sigues Yo sé que a ti te gusta que yo te engañe así Que tú te cuentes serás mejor ya lo eres Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya tú Eso que me llegas de la mano Poco pa' llenar todo eso que yo que no gustaba Sé que así te mariposa Yo también sentí tu sala Déjame robarte un beso que te enamore y todo te baila Déjame robarte un beso que me llegas el alma Poco pa' llenar todo eso viejo que no gustaba Sé que así te mariposa Yo también sentí tu sala Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas